Donald Heber, poblador costeño, demanda a las autoridades una mayor gestión para la mejora del transporte de la ruta Blufil-Managua, aunque el país ha recibido donaciones de buses, la costa caribe no se ha visto beneficiada. Se vio que ingresaron 150 autobuses al país, dentro de esos 150 autobuses del país, el caribe nicaragüense, cuando hablo del caribe nicaragüense, estoy hablando de toda la costa caribe nicaragüense. No recibió ni siquiera uno de esos autobuses, más sin embargo, si puedes ver que en Chontales recibieron 5. ¿Qué te demuestra eso? De que hay poca gestión de las autoridades de todo el Caribe, incluyendo Caribe Norte y Caribe Sur. Ninguno de esos buses fueron distribuidos a ningún municipio de lo que es la costa caribe nicaragüense. Entonces, hay que ver eso porque los alcaldes, porque además de eso, la región, además de que tiene alcaldes, en cada municipio, también existe un gobierno regional en ambas regiones, 45, 47, 45 concejal, dos diputados, que se hacen las gestiones y sin embargo, más que no se ha hecho nada al respecto. ¿Cómo perjudica esto a la población? Es perjudica porque si usted mira, voy a hablar específicamente de la ciudad de Bluefield. Si usted mira en Bluefield, los bluefileños viajamos en los buses, los peores buses del país, lo que nosotros le llamamos chatarra. En eso se viajan de aquí, antes de llegar a San Pancho, ya se dañan esas unidades, la gente viaja en condiciones infrahumanas. Y quiero mencionar algo más. El señor Wendelin Vargas, que es transportista de aquí de la región, es concejal regional, además de eso, es el presidente de la comisión de transporte del Consejo Regional Autónoma. Más sin embargo, este señor no ha dicho nada alrededor del pésimo transporte que hay aquí en la ciudad de Bluefield. ¿Por qué no pronuncia? Porque él es parte de todo esto. Entonces, yo quería hacer esa observación y que la gente lo tome en consideración y que se hable con las autoridades a ver cómo se puede mejorar el sector transporte de lo que es la región autónoma del Caribe sur nicaragüense. Gracias. 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 Gracias.